Los que parceros, aquí el viejo Nandes, caminando en la ciudad de Illinois, batallando con la nieve, pero bueno, como pueden ver, la mejor evidencia. Wow, viejo Nandes. Los que parceros, aquí el viejo Nandes. Presentando el jipua latino en los desiertos, en las nevadas, en el sol y en el frío. Ya saben, el jipua donde quiera, en el corazón. Viejo Nandes. Cuando quieras quiero, como quieras quiero, donde quieras quiero, porque yo te quiero como el sol, la tierra, yo alumbro tu vida. Si fuese Beethoven, tú mi melodía, tú eres mi noche, mi tarde, mi día. Cuando estoy perdido, eres quien me guía. Así ya sabes, dulce mujer, bella mujer, que siempre te tengo en mi mente. Cuando quieras quiero. Viejo Nandes. Bienvenidos. 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 Como son.